Hola amigos de TechCetera y aquí estamos de nuevo con Juan, él nos va a contar un poco sobre lo que acaban de lanzar, o sea, una bomba para el mercado, hablamos de Honor 50 y otro integrante de la familia, la idea es que Juan nos lo presente y nos cuente sus ventajas. Hola a todos, bienvenidos de nuevo, como les decía Felipe, les voy a presentar el Honor 50, el cual tiene infinidad de atributos y empezamos por la cámara. La cámara, pues como ustedes pueden ver, tiene un diseño de anillo dual, el cual tiene dos círculos concéntricos, el cual iniciamos por esta cámara principal, cuenta con una cámara principal de 108 megapíxeles, escucharon bien, 108 megapíxeles, los cuales se complementan perfectamente por el anillo inferior, el cual cuenta con tres cámaras adicionales. ¿Cómo están distribuidas ellas? La primera es la cámara gran angular de 8 megapíxeles, la cual es capaz de tener una apertura de hasta 116 grados, la segunda es de 2 megapíxeles, que es la bokeh, que es perfecta para planos y para tomas en retrato, y la última es de 2 megapíxeles, que es para tomas en macro, que es precisamente para aquellos momentos que no queremos perder ningún tipo de pacho. Seguramente están viendo el tipo de finalizado que tiene el producto, y este se alcanza por medio de una tecnología bastante específica, la cual tiene un doble revestimiento, doble filtrado, la cual logra ese tipo de escarchado que ustedes pueden ver en casa, pero adicionalmente se puede encontrar en diferentes colores. Contamos con este, que es el cristal glaciar, pero adicionalmente contamos con el verde jade, y el Honor Code. El Honor Code es precisamente un color el cual descompone las cinco letras de nuestro logo, y después la reconstituye para crear un patrón que se ve, digamos, bastante lustoso, y es de la manera que diferentes casas de moda de talla mundial hacen. Entonces, eso es, digamos, como a grandes rasgos en cuanto a nuestro diseño y nuestra configuración de cámara. En cuanto a la cámara, es bien importante mencionar que tenemos una función que nosotros denominamos multivideo. Multivideo lo que denota es precisamente que puede grabar a dos tipos de cámara. ¿Cómo funciona eso? Y es que precisamente habilita tanto la cámara trasera como la frontal, para que esté grabando al mismo tiempo, y así no perder ningún tipo de detalle de lo que está pasando en el torno. Seguramente les ha pasado en miles de ocasiones, las cuales están grabando y se quedan por fuera de esa grabación, y precisamente es de los momentos más emotivos y felices, usualmente, que estamos grabando. Bueno, esto no va a ser ningún tipo de problema con el Honor 50, gracias a que por medio de este modo, que de hecho son seis, con el que contamos en multivideo, vamos a poder interactuar con nuestros seguidores, familiares, amigos, y así no perder ningún tipo de detalle de lo que estamos viviendo en el entorno. Juan, ¿qué puedo hacer yo con 108 megapíxeles? O sea, es una barbaridad. Es una barbaridad. Y precisamente 108 megapíxeles funcionan para, no solo para imprimir en gran formato, para aquellos apasionados a la impresión y fotografías que todavía, pues, se usa bastante para tener en casa o, pues, guardarlas, sino que también se puede utilizar para hacer bastante zoom. Y puntualmente en términos de zoom, el zoom digital tenemos hasta 10 aumentos en fotografía, y en video tenemos hasta 6 aumentos. Por lo cual, pues, podemos hacer esos 10 aumentos en fotografía y no perder ningún tipo de detalle ni precisión de lo que hemos tomado, lo cual es vital, especialmente para paisajes, viajes, bueno, los momentos que se acercan tanto a nuestro corazón y, pues, que son tan importantes para nosotros. Juan, ¿cuál es el perfil de usuario del Honor 50? El perfil de usuario nosotros creemos que es bastante amplio debido a que nuestro producto está creado para que diferentes personas puedan hacer uso de ella. Entonces, precisamente desde jóvenes hasta, pues, personas de más edad pueden disfrutar de él gracias a que sus diferentes modos son tan amigables que la edad, el sexo y, pues, bueno, el resto de preferencias, pues, no va a ser ningún problema. Juan, hay algo que la mayoría de usuarios ahora quieren y es poder jugar en su teléfono, pero eso es muy agresivo, suele comerse literalmente la batería en minutos. ¿Qué pasa en este caso? Eso es muy cierto, eso es muy cierto, y precisamente desde Honor, como estamos viendo todo el tiempo tendencias y el comportamiento de nuestros usuarios, precisamente nos enfocamos en crear una experiencia gaming de otro nivel. Y por ello es que incluimos diferentes factores para dar el mejor resultado en este sentido. Y empezamos por el procesador. Tenemos un procesador de Snapdragon 778G, lo cual el G implica que es completamente gaming, lo cual hace que no se sabre caliente y los resultados sean muchísimo más rápidos en términos de desempeño. Eso en cuanto al procesador. En cuanto a nuestra pantalla, contamos con una pantalla que no solo es curva de 75 grados y 2.5D en el vidrio, sino que también cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. No siendo suficiente esto, también le incluimos un muestreo táctil de 300 Hz, lo cual es importantísimo a la hora, especialmente de esos juegos de shooting, que es tan importante la precisión y el momento rápido de reacción. Bueno, esto no va a ser ningún problema en el Honor 50, gracias a que cuenta con una pantalla bastante rápida en ese sentido. Y por último, contamos con una carga, o una batería de 4300 mAh, lo cual no solo es bastante amplio, sino que lo complementamos con nuestro cargador, que es de 66W, que tiene una tecnología propia de nosotros que se llama Honor Supercharge, la cual carga hasta el 70% en tan solo 20 minutos. Bueno, Juan, vimos otro dispositivo, cuéntenos sobre ese, es como el hermano menor. Sí, bueno, este es el Honor 50 y este es el Honor 50 Lite, el cual, el Honor 50 Lite, tiene su set de cámaras, que igualmente, pues es de 4 cámaras, el cual, la principal es de 64 megapíxeles, e igualmente cuenta con un set adicional de 3 cámaras, el cual, pues bueno, el gran angular es de 8 megapíxeles, la macro es de 2 megapíxeles, y la adicional también es de 2 megapíxeles. Todo ello para generar unos resultados que, pues, no tienen nada que envidiarle al resto de celulares. Bueno, ¿y qué diferencia hay? Ya vimos a nivel de las cámaras, pero a nivel de procesador y demás, versus su hermano mayor. El procesador de este es menor, igualmente contamos con un Qualcomm Snapdragon, pero digamos que igualmente nos enfocamos en una experiencia en batería muchísimo amplia, digamos que bastante amplia, y igualmente este cuenta con 4300 mAh, y una carga Honor Supercharge, de lo que hablábamos previamente, de 66 watts, lo cual, a pesar de que es un modelo más accesible, pues cuenta con una batería muy, muy atractiva, que es precisamente lo que muchas personas están buscando en un celular. Bueno, Juan, y algo que todo el mundo cuando llega a un lineal en grandes superficies se pregunta, y es ¿cuáles son las razones para preferir a Honor versus las otras marcas? Bueno, creo que hasta ahora han quedado bastante claras, pero de todas maneras las recalcamos, y es que somos una compañía que nos enfocamos bastante en la innovación, por lo tanto nuestra experiencia de uso es de otro nivel. Como mencionábamos previamente, del 100% de personas que trabajan a nivel global, que son 10.000, 5.000 trabajan únicamente en innovación y desarrollo, es decir, que el resultado son este tipo de productos, este tipo de productos que llevan a otro nivel la experiencia de uso, y es precisamente lo que hablábamos previamente, baterías bastante amplias, un set de cámaras muy atractivo, y por último, un diseño que es de otro nivel. Y unas pantallas hermosas, ¿no? Y unas pantallas hermosas, que de 120 Hz, y pues de un muestreo táctil de 300 Hz, y pues bastantes, bastantes lustosas, como pues ustedes seguramente pueden ver ahorita en pantalla, así que esta y muchísimas más razones, porque pues igualmente somos una compañía de tecnología de consumo que igualmente queremos crear un ecosistema que le pueda servir a todas las personas, y así no solo enfocarnos en los celulares, sino también en diferentes dispositivos, como son los audífonos, que estos igualmente los pueden encontrar ahorita en tiendas, son los Honor Earbuds X1, los pueden encontrar especialmente en grandes superficies, y la banda inteligente, que es la Band 6, que igualmente lo pueden encontrar en diferentes grandes superficies. Con ello, vamos creando nuestro ecosistema, y así será una compañía muchísimo más amigable con nuestros usuarios, y muchísimo más fluido en términos de tecnología. Juan, algo que todos se preguntan, y es costo y disponibilidad. El Honor 50 tiene un precio increíble, y van a encontrar los detalles en estas tarjetas que van a encontrar acá, al igual que, pues bueno, este producto no llega solo a Colombia, llega acompañado de un gran programa de protección, y nosotros desde Honor lo denominamos 1 más 2 más 3, el cual tiene un cambio de batería, dos años de garantía, y tres meses de seguro en toda la pantalla. En cuanto al Honor 50 Lite, igualmente van a poder encontrar los detalles acá. Perfecto, muchas gracias Juan, y pues no podemos esperar para probar el producto, y contarles a todos los seguidores de TechCetera, cómo nos va. Muchas gracias. Felipe, muchísimas gracias, y a ustedes, muchísimas gracias por vernos.